Vale gente, dejadme un segundito que compre que va todo bien Vale, ya empezamos Vale gente, dejadme un segundito que compre que va todo bien No sé por qué no se ve el launcher, se debería estar viendo el launcher, pero no se ve, tío, no sé qué le pasa A ver, voy a dar un segundito Propiedades No sé por qué no se ve el... Tío, no sé qué le pasa a esto Bueno, pues nada, tú, decide que no se ve el launcher, así que nada, lo estáis viendo en oscuro, pero es porque no, no sé No quiere ver el launcher, no sé qué le pasa al... Al de esto, tío Esto es tope de raro Bueno Bueno Pues nada, tú, voy a... a ver, espero que el juego sí que se vea, vamos a ir dándole Supongo que lo estáis escuchando y todo, o sea, no sé O sea, se escucha y todo el... 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 como clico en el juego y demás, las cosas Pero no sé por qué no se ve el launcher No sé si tiene que ver con la nueva actualización o algo, yo qué sé, tío Me lo miraré fuera de cámara porque... no... no entiendo O sea, tendría que funcionar, no sé por qué no se ve Espero que el... que el otro sí que se vea Mi corazón y mi espalda pertenecen a Demacia Y nada, bueno, voy a coger Garen, me han dejado, vale He dicho yo primero de todo y bueno, se han portado bien, no me han troleado ni nada Me dejan a mí coger a... a Garen Y nada, lo voy a coger con... con runas de top, vale Y con las nuevas maestrías, pero full tanque, vale Porque como sabéis... muchos de vosotros, como sabéis, las maestrías se han cambiado No sé por qué no se ve, vale, el launcher, me da bastante rabia que no se vea, pero bueno Esperaremos a ver a la partida que se vea porque... Es que si no vaya tela, ¿sabes? Supongo que sí que se verá, no lo sé Es que me está sorprendiendo que no se vea, no entiendo el por qué, la verdad No lo entiendo para nada Es que no se ve, tío, no sé por qué, tío No se ve el launcher, tío, no entiendo nada No sé si es por la nueva actualización o algo, tío Pero el OBS no me lo detecta, no sé, no me detecta el launcher Espero que el juego sí me lo detecte, vale Ahora lo comprobaremos, vale, ahora va a entrar en partida ya Así que, bueno, y lo comprobamos en un momento Qué cosa más rara, tío, no me había pasado hasta ahora Ah, veremos, espero que sí, que el juego sí que se vea Si no, pues si no paro el directo, ¿sabes? Intento arreglarlo Vale, el juego sí que se ve, tío, es súper raro Es el problema del launcher, eh, no sé No sé si con la nueva actualización o lo que sea No me lo detecta el El OBS o yo qué sé, tío Pero no me detecta el launcher Qué raro, tío Muy raro, eh, ya os lo digo ahora, muy raro Muy raro, tío, muy raro En fin, bueno, eh, ya estáis viendo Voy a ir a con Garen, vale Eh, vamos a jugar contra un Anunu Que supongo que también irá tanque, así que bueno Veremos a ver qué tal Está jugando dos o tres partidas antes Y de hecho en las dos o tres partidas Hemos jugado cuatro contra cinco, ¿sabes? Porque en nuestro equipo siempre ha habido una FK Un tío que no ha jugado Y aún así ha ido bastante bien Una la hemos ganado, la otra la hemos perdido Y la otra no me acuerdo Creo que también la hemos ganado O sea que, bueno, bien A mí me ha ido bastante bien con Garen La verdad que con las nuevas maestrías está muy roto Está más roto todavía, si cabe Seguramente ahora Anunu me dejará mal Y bueno, ya veremos Había una partida casi exagerada, tío Que me tiraba yo contra los cinco Y es que no me podían matar, eh, los cinco, tío Cinco contra mí no podían, eh Es espectacular el nuevo Garen, ya veréis Es espectacular Te ríes un montón, eh, porque Es que lo gastan todo para matarte, tío Es que no te matan, que no te matan Que te van tirando todo, todo, todo Buenas, Pim, bienvenido, ¿qué tal? Vamos viendo que te lo tiran todo Y que no pueden, y que no pueden, y que no pueden Y claro, luego viene el resto de tu equipo Cuando ya han gastado todos los del otro equipo Y a ver si... Y pasan las cobas, ¿sabes? A ver, a ver si me sale una partida así Yo creo que sí, que va a estar bien Espero que vaya guay Ah, lo que pasa es que me tiene bastante mosca Lo que ha pasado, tío Lo del launcher, que no se veía, tío Muy raro todo, eh, muy raro Karma también está muy rota Karma con las nuevas maestrías Puf, reparte un montón Graves también está súper roto Graves está rotísimo, pero rotísimo Es un nuevo personaje, lo han arreglado Y... Buf Da un miedo que te caes Lo he visto jugando en jungla y todo Y destroza un montón Hay que tener mucho cuidado con él Pero bueno, veremos a ver qué tal se nos da Espero que bien ¿Veis? Aquí en el lateral Espera, me muevo un poco Aquí en el lateral tenemos las nuevas maestrías, ¿vale? De cada uno En mi caso, mira, este por ejemplo no se las ha puesto Este juega sin maestrías Muy listo él Muy listo Es Leblanc Juega con las viejas y eso es un error Porque las viejas no son mejores O sea, son mejores las nuevas Vale, yo juego con Terafe Immortal Que veis que cada 4 segundos de combate Tu siguiente ataque contra un campeón enemigo Le roba 19,23 de vida al objetivo O sea, que... Tengo un sustain O sea, Karen de por sí ya tiene vida, ¿vale? O sea, le va subiendo la vida muy a saco Pero es que aparte, con cada golpe le pego Y con las maestrías que tengo Es que es una burrada, ¿eh? Tengo mucho sustain Y subo un montón O sea, la vida Ya veréis que me va subiendo Espectacular, ¿eh? Es como si tuviera, yo que sé, Dos o tres sanguinarias O algo así, ¿sabes? Sé valeroso Sé justo ¿Y a quién le dice que compre igual? Nuestra sección es... Hay uno que se llama La putilla del LOL Pero tú te crees que eso es normal, tío O sea, por favor, ¿eh? O sea Mira, mira, ya empiezan con los flameos ¿Sabéis qué voy a hacer, no? Los voy a... Los voy a mutear a todos Porque va a haber mucho flameo Ya os digo Esto es asqueroso Ya os lo digo ahora Así que los muteo a todos Y hacemos nuestra partidita Tranquilos Sin que nadie nos moleste Porque ya habéis visto El nivel del chat, ¿sabes? Yo de verdad, eh El LOL tendría que hacer algo, tío Venga, ostión, que te he llevado Campeón Es que fijaos, eh Le he dado solo dos golpes Fijaos la vida, tío Es espectacular, eh O sea, ya os lo digo Ya estamos a nivel 1 O sea, ya veréis más adelante Esperaos a que suba a nivel 2 Ya veréis Y fijaos mi vida Él me pega, tío Y es que me quedo igual O sea, me da igual Me puede pegar todo lo que quiera Es espectacular, chicos Os lo digo en serio Fijaos la vida Madre mía Está rotísimo, tío Es que no es ni medio normal, chavales Esto no es ni medio normal O sea, esto Ahora entendéis por qué no lo puedo jugar, ¿no? En... En Ranked Es que... Lo banea a todo el mundo Pero si es que es normal Fijaos, fijaos Fijaos Es que es espectacular Es que no tiene sentido esto Es que no tiene ningún sentido, hombre Es que no tiene ningún sentido O sea, no llevamos ni 3 minutos Y mirad cómo lo tengo puesto ya Es que no es ni medio normal, chavales Es que roto no Es que es lo siguiente No veis Es que él me pega y me quedo igual O sea, no me hace nada Y yo lo reviento Es que lo reviento Pero es que así todas las partidas que he jugado O sea, espectacular Os lo digo en serio Luego os enseño las runas y maestrías que llevo Y... Y si queréis humillar a la gente en top Os cogéis a Garen con lo que yo tengo Y es que ganáis, ¿eh? Os lo prometo O sea, es que aunque lo hagáis mal, ¿eh? Fijaos Fijaos la vida Y que veis que se pone un poco difícil la cosa Pues os ponéis la armadura y ya está O sea, puedes cometer errores Que da igual, tío O sea, da igual Es que no pueden ¿Lo veis? Que no pueden No pueden O sea, me han ganado Fijaos los dos como están Fijaos los dos, ¿eh? O sea, me han venido dos Ahora Es que no pueden Es que no pueden Ya lo veis, ¿no? No pueden Es que es imposible, ¿vale? Es imposible para la Garen Es humanamente imposible Tírate, tírate si tienes narices Si es que no se puede tirar Si es que fijaos como me sube la vida Es que espectacular Es que no pueden, tío Es genial O sea, es maravilloso, tío O sea, es que la gente Te tiene que estar maldiciendo, tío Todo el rato Todo el rato, ¿sabes? O sea No pueden No pueden Simplemente no pueden Y es que este tiene toda la vida Se habrá comprado ítem Porque se ha comprado ítem Y no va a poder Es que no va a poder Es espectacular Fijaos, se me han gankeado Dos contra uno Y casi los mata los dos Y por no hablar De que yo no he ido a base Y ya tengo otra vez toda la vida Y solo me he tenido que tomar Una galleta, o sea Una poción Ese es que es increíble Es increíble el nuevo Garen Ya os lo digo Es increíble O sea, con las nuevas maestrías Es que ni Darius Ninguno, tío Ninguno Fijaos, fijaos Como le baja la vida, tío Es que espectacular O sea, ahora porque me están Zumbando los minions, ¿vale? O sea En parte es normal, ¿vale? Me están dando los minions Ya, me voy a ir a base Que tengo ya para el bacteriófago Ya veréis Me pillo el bacteriófago ahora Y va a estar, vamos Bacteriófago y las botas, va Venga Uy, tenemos un Yasuo aquí Vale, se han cambiado líneas ¿Lo veis, no? Que han cambiado líneas Pues han cometido un error, ¿eh? Porque el otro era tanque Y al menos me podía aguantar Más o menos Este no me va a aguantar Uy, me he equivocado Le he dado sin querer Le quería dar a la E Y le he dado a la R Ahí me he equivocado yo, ¿eh? Le quería dar a la E Pero es que fijaos Es que, fijaos O sea, es que no pueden O sea, es imposible O sea, contra mí ahora mismo Es imposible Es que es insultante, de verdad O sea, esto es insultante, chicos Os lo digo en serio Es insultante Fijaos, mirad la vida Es que es insultante, chicos Cuando se ha tenido que ir a base ¿Qué va a hacer? Si no, el pobre Ay, ahora me lo voy a hacer Me voy a hacer una build de carry O sea, prácticamente de carry O sea, me haré coraza del muerto La capa de fuego solar Y todo lo demás Será cuchilla negra El esterac El calibrador de esterac Y luego ya, pues no sé Una sanguinaria, por ejemplo ¿Sabes? Como si no tuviera suficiente sustento Pues una sanguinaria Espectacular, chicos Lo digo en serio Espectacular